Mientras advirtió que estará vigilante a la redacción del proyecto que trabaja el Congreso para crear una Junta de Supervisión Fiscal que según dijo solo aceptaría a cambio de la reestructuración de la deuda, pero sin restarle soberanía a Puerto Rico. Esa Junta no puede tener capacidad para imponerle impuestos a la gente si no es electa por la gente. Y ellos están de acuerdo, los republicanos sobre todo están de acuerdo con eso. Esa Junta no puede tener la facultad de despedir gente si no son electos. Si lo hiciera hay que caberle en contra y vamos a detenerlo.